Sigue la pista, me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya para hasta la mitad Sube el caminito, sigue ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas que hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flor Que me llegue al cine Que me doy un beso Pero por la noche también se ponga traveso Que ande por mi cama Siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepas coger Que sepas decidir Que se anda con Shakira Y a JLo o Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí En el punto G Apaga la luz Yo oscurito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como Betty Boe A todos los desespero Yo decido a cuál voto Y con cuál me quedo Sabes que ando buscando Una rica mamacita Que le baje Y que el proceso le repita Y sé que me ha encontrado Una que se lo permita Yo soy tu favorita Se te nota en la carita Sepas saber Sepas decidir Se anda con Shakira Y a JLo o Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí En el punto G En el punto G En el punto G Y 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 en el punto G ¡Gracias!